Lleva buena para ti Me estoy aferrando a ti, no lo dudo Me estoy aferrando tanto que te agradezco que hayas existido Que hayas existido amor Me estoy aferrando a ti, no lo dudo Y siento que vuelvo a vivir en los momentos cuando estás conmigo Cuando estás conmigo y dime tú Si es mi culpa que te extrañe, que mis sueños me acompañes Dime tú, si este caso es reversible Porque a mí es imprescindible que te piense más que ayer Porque eres parte de mí Porque sin duda alguna Te siento parte de mí Pequeñita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos de recuerdos Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Abriendo camino Que va buena Que va buena Que va buena Adivina quién acaba de llegar Yo puedo hierba buena Con este nuevo baile que es el Siqui, 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 sá Ey, 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 ey Haciendo el siqui, siqui, el siqui, 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 el siqui, 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 sá Es una nueva danza que va a alborotar Ven, me encanta el cuerpo hasta hacerlo delirar Quiero verte a ti moviendo tu nariz Al son de este ritmo es más fácil de aprender Sigue procurando y vas a entender Porque con hierba buena todos van a enloquecer Este nuevo baile se va a presentar El son de hierba buena todos van a delirar Delira, 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 mi madre gozaba Delira, 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 mi madre gozaba Siqui, 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 el melindo Siqui, 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 la cintura sin parar Siqui, 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 el siqui, siqui, sá Y lágrima por lágrima me las vas a apagar Pero que sigo yo Trujillo Nunca sabrás cuando te quise Nunca sabrás cuando te amé mi amor Me enamoré de ti Me dígame mi amor Me duerme más en tu corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Volví a sentirme amor Ahora quieres volar Pero es tarde Feliz aniversario de Casados Nunca sabrás cuando te amé mi amor Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me dígame mi amor Pero es que más me gustó Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Por no ser mi amor Ahora quieres volar Pero es tarde Lágrima por lágrima la apagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Lágrima por lágrima La rima por la rima la apagarás Con lo que le has hecho a mi corazón No la das, no por tanto La rima por la rima la apagarás Con lo que le has hecho a mi corazón No la das, no por tanto No la das, recordándome La rima por la rima la apagarás Con lo que le has hecho a mi corazón Justa que sí, cuño ¡Amaré! ¡Aguén de la p... ¡Más adelante! Si vas a detarme, quítame la vida Si vas a detarme, quítame la vida Agua de mis ojos, la grima Agua de mis ojos, la grima Ábreme las penas, quiero mandarme amor Ábreme las penas, quiero mandarme amor Yo la quiero olvidar, ser delcita Yo la quiero olvidar, ser delcita Cermonía 10 para ti ¡Vamos Verónica! Solo para ti Si vas a detarme, quítame la vida Si vas a detarme, quítame la vida Agua de mis ojos, la grima Agua de mis ojos, la grima Agua de mis ojos, la grima Ábreme las penas, quiero mandarme amor Ábreme las penas, quiero mandarme amor Yo la quiero olvidar, ser delcita Yo la quiero olvidar, ser delcita Ser delcita, ser delcita Ser delcita, ser delcita Ser delcita, ser delcita Cervecina, cervecina que mi tomo do' llore por ella Se acabe ya di sufrir Cervecina, cervecina que mi tomo do' llore por ella Se acabe ya di sufrir Cervecina, cervecina, cervecina tenia Cervecina, 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 cervecina Me guste la ilustrío La limita, cervecidad La limita, cervecidad La limita, cervecidad La limita, cervecidad La limita La limita y cervecidad